Pues al ser Peter Jan campeón interino, a ver si ahora sí se da la pelea contra Aljamán Sterling. No es por faltarle el respeto a Corey Sankhagen, pero creo que muchos estuvimos de acuerdo con que Peter Jan sería el favorito. El ruso es un campeón sin corona, en mi opinión, y el hecho de que no ha podido recuperar sus cinturones porque han ocurrido diversas situaciones con Aljamán Sterling, muchos lo consideran cobarde, pero ya la verdad sí le creo que tiene ciertos problemas de salud. Aún así la pelea fue una pasada de lanza, ambos peleadores se vieron muy bien, la pelea fue a pie de gran parte, para los que les gusta el striking, pues esta pelea fue muy buena. Aunque también en el suelo se vieron impresionantes. Cuando Corey intentaba derribar a Jan se veía con problemas, incluso pues siento yo que salía mejor posicionado el ruso. Además de que Jan con su boxeo que ya es muy conocido, para mí el mejor boxeo de toda la UFC, pudo derribar a Corey. Ahora sí o sí debe pelear Jan por el título. Esta pelea básicamente se hizo por una lesión de Sterling, fue una pelea muy buena, creo que ambos dieron lo mejor en sí para la pelea. La pelea de la noche sin ninguna duda, más cuando empezaban de menos a más, en este caso Jan. Ya que pues tiene Corey Sanhiggen, es conocido por sus combinaciones, por presionar a sus rivales y por ser igual un muy buen striker. Y básicamente lo que se espera ya de Jan es que sea campeón. Yo la verdad ya quiero que Peter Jan sea campeón. El título interino nada más es para de adorno, porque se hizo por una situación externa. Y pues a ver, cómo le va al Yaman Sterling después de esta exhibición que hizo Peter Jan. Esto sería todo, suscríbete al canal, sin las redes sociales, si les gusta las MMA les dejo los enlaces abajo. Mi nombre es Carlos Lima y esto es MMA On Fire.